Llegará la orden del internacional Horacio Elizondo, el Berni Romeo que quiere transformarse en el único goleador del campeonato, ya jugaba con el Polo Quintero, aquí está el tatuado que no se ciñe más, se cortó López, el tatuado en el que está acercando para Paredes, Paredes que quiere meter para Romeo, el anticipo de Martínez. Llegará la orden del partido, ahí estaba el gusto también, porque ahora es capitán, este es Páez, y aquí la pelota le tiene Pernia, este es el hijo de Pernia, el de Boca, ¿no? Sí señor. Aquí estaba acabando siendo Vitali, ganaba el tatuado, ya lo tiene Quintero, porque se encuentra lo que se va a pasar en estas fotos, ¿eh? Señoras y señores, José Romeo, único goleador del campeonato, es Suspencos, un golazo de Romeo, Romeo, con su segundo, hace lo que vale también, hace lo que vale, el arquero pesada, allí, le pidió el tatuado, el 22 palo, Espiropo se armó, lo que se armó Romeo, por favor, Pérez, Pérez, Pérez. Bueno, esto es increíble que acaba de pasar, miren ustedes, allí, la pija del defensor, lo que queda solo, pase que sale lejos, Romeo, que le toca la pelota larga, la va a buscar, llega muy bien Martino recuperándose, pero de todas maneras no puede evitar que Romeo alcanza la pelota otra vez, pero aparece Páez, después Páez, después Páez, y ya la árbitra ya está en ciudad de la panza. ¡Don! Pernilla, traza del arribo de la feta, lo indefatiente. Allí aparece Pernico, alta, tiro libre, que se dice no hay vanto de independiente. En el grito de piazza para que ocupe la franja izquierda, o Pernilla o si no Prieto. Busto, lo vieron a tocar en la ley de la ventaja, Busto El Cuchu que era el zurdo y capital, que pelota que puso Para Vitaly, allí va Vitaly, Vitaly que quiere el Zoruba No es Martínez, me equivoco, es pelado Y allí viene Corrón y gol ¡Gol! 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 ¡Vol! ¡Duiese pendiente! ¿Qué contra que me hicieron? ¿Qué habían llegado? ¡A 12 minutos! El Corrón va por la AR Ya tiene 7 tantos de campeonatos ¡Tao de Carmen tirado de Romeo! ¡Vince pendiente! ¡1! Sorprendió hasta los propios cintas de Independiente. Allí va el pase muy bien puesto. Y cuando sale Campagnolo, le mete fuerte el derechazo. El arquero que esperaba que le cruzara mucho más la pelota. Cuando lo vemos allí a Martino. ¡Cómo lo gritó el culo otra vez! Y Forlán que la pone cerca del palo. El primer palo por donde venía avanzando. Allí estaba Zurita. Venía Lichelini que le había ganado el punto de cambiazo. ¡Oh, Romana que loca la tiene Zurita! Allí va Romanioli. Aquí viene Erbici, Erbici, Erbici. Romanioli y Romeo Fintero son los únicos dos que están en el área. Viene Romeo para el gol. ¡Salva Pá! ¡Ela revienta Celaya! Forlán que no puede con Colossini. Allí está Jota, Jota, Cerricuela. Que la fara limpiamente Prieto. Allí está Prieto, sigue Prieto. Por la que llega el Cuchu también. Aquí está el turno. Este es Cuchu, el capitán. Cuchu que le entró. ¡Saque de Velarco! ¡Qué favorece Independiente! ¿Cómo debe estar la familia? ¿Cómo debe estar Nora? ¿Cómo debe estar Aposti? ¿Cómo debe estar Lorenzo? Y lo vamos a venir de puesto. Aquí nos llegaba Romeo. Y bueno, va con todo el cuerpo tratando de localizar la pelota. Desde muy lejos ahora puede cambiar. Se puede haber buscado la apertura por la derecha para Forlán. Otro problema que esté al arco está apretado e independiente, pero tiene la posibilidad del contraataque y una buena posibilidad, digamos. El partido es el pronóstico de general. Un dominador. Digo usted. Dos indicaciones muy precisas, Enrique, de parte de Piazza. Una cambiaza. Si jugar al equipo en la mitad de la cancha. La otra a Vitali. Serenate un poco. No vayas a todas arriba. Aquí está el cambiazo. Aquí está Vitali, precisamente. Le apanan. Muy bien la pelota a Turista. Para Romeo. Le pasa a Pérez Quintero. ¡Romeo, a ver ahora! ¡Romeo, Romeo! ¡Romeo, Romeo! La compañía va a pasar, ¿no? La lentitud de los centrales. ¿Qué querés? ¿Qué te pasó? ¿Qué pedís? ¿Qué pedís? Si vos tiró por más, si vos errá, ¿qué te pasa? ¿La culpa no tiene Elizondo? Pues le tiró el cuerpo encima, Páez. Y lo dejó seguir Elizondo. Y con angustia miraba como... Ahí ven. Le tengo el manotazo, Páez. Como última alternativa. ¡Girazzi! ¡Corre, jorre! ¡Gorre, jorre! ¡Gorre, en cruza el gol! ¡Los chines! ¡Gorre, jorre! 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 San 9-0, Independiente 1. El único gol a los 12 minutos. Y es listo Forlán. Santana es el hombre que va a entrar por finca. Romanioli Pinteros. La buscan a Romeo, Romeo, Romeo. Romeo se la afana. Ahora se la... Ahora se la dio. Se la dio a Romanioli Gol. ¡Gol! 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 De San Lorenzo del Magro, 25 minutos. Igual a... El tatuado de otro asilio... Romanioli. ¡Gol! 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 El dentitud... De los centrales de Independiente. La velocidad... De los dos puntas de San Lorenzo en este caso. Inclusive hasta la de Romanioli. Que viene acompañando desde atrás. Romeo que lo ve. Toca hacia adentro. Y vea la posibilidad. Independiente hace agua. Una y otra vez. Este es Aldo Paredes. Sigue Aldo Paredes. Sigue Cervici. Viene acercándose para marcarlo. ¡Tiene! Sigue Aldo Paredes. Romanioli. 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 La segunda vez a Romanioli le pega desde afuera. Con fuerza. Sin dirección. O por lo menos sin la adecuada dirección. Imprescindible. Para comprometer un poco más seriamente a pase. La pida de Romeo. La pida del niño. Rebota. En busto. Otra vez. Va a insistir el tatuado. Zurita al polo. ¡Zurita, Surita, gol! ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo del Madro 41 minutos En este primer tiempo Lo hizo Cristian Rodrigo ¡Zurita! Y allí va peleando la pelota Pasando por el medio Cachetea Pasez No puede desviar la trayectoria del balón Pero se juntan los centrales Y en última instancia Marca Jurica Sin mayores inconvenientes Conta, conta, se resuera la perdida Por eso no tiene el Pucho Lleva el Pucho Para mí una infracción El autor del gol de 30 de San Lorenzo Solari contendió lo mismo Falta de Jurica Tiró libre sobre el final Desde el primer tiempo para Independiente El Pucho para Vitali Se desespera Paredes Paredes Lateral defensivo Marca la rienda Eso mismo cobra Don Horacio Lisono Es algo que insisto con la de Vitali Que no lo termino de dar yo ¿Qué respetuoso que soy? Señoras y señores Quieren pasar Bruno Bruno, Bruno, Bruno El arquero que salva Gol de Prito, gol de Prito, gol de Prito Gol de Prito Gol de Independiente Lo hizo Lidio Prito Por el final Desde el primer tiempo San Lorenzo 2 Independiente 2 Y la va a acompañar con derecha Marioni Que no lo entrega a Forlán Opta por el remate al arco Da un revoque largo Campañolo Porque Marioni Veis Que pone la pelota En un lugar muy incómodo El arquero Se perciba Y la cruza Sobre el palo derecho Y Prito llegó Para pegarle precisamente Con la derecha Ahora la pelota La tiene Independiente Celaye Termina Tapa Erwiti La está barriendo Bosto La quiere Bosto Intenta Intenta Levanta la mano Vitali Se la van a dar Si Me escucharon Me dieron bola A Vitali Se viene Martínez Se viene Martínez Aquí va Martínez Martínez Salta de pared No lo tocó Se tiró Bueno Se te lo dice No me ha jugado Se tiró Romarioni Le regala la pelota Al Cuchu Junto para la zurda Al Cuchu Saque desde el arco Para San Lorenzo Independiente Está desperdiciando Buenas oportunidades Por no Pasar rápido La pelota Los repuntan Y con pandillazo Cuando llega Pero está llegando Se viene Raúl Este Desde San Lorenzo Parecía Parecía Canta Marcos Michelini Y ahora Romanioli Pasó a la casa Y ahora Romanioli Nada Porque listo Queda Paredes Paredes Y ahora Romanioli Romanioli Romeo Lo quiere Romeo Va Romeo Quiere No lo deja Cuchu Salva Pasé Tiro de esquina De la izquierda Para San Lorenzo Tiro de la izquierda Y se le pega mal La pelota Viene picando Y hace difícil La pate Señora Con todo Se defiende Independiente Con todo Se defiende River El que quiere Ahora es San Lorenzo Salva Se Por la duda Cambiazo Y también Prieto Desparramado Jota Jota Cerisuela Señoras y señores El rebote Para la pelota De Coco Amelie Que cruzaba Amelie Que lucha Los dos El piso Falta Del Poco Que entra En el segundo Tiempo Tiro libre Para independiente La idea De Prieto La otra Porque Forlán La había picado Dejando la espalda De Amelie Y era enviarle La pelota Después ya No llegó Y vino el rebote Y esta Falta De acuerdo Al juicio De Elisondo En un partido Muy complicado ¿No? Ahí Se habla mucho De Martino ¿No? Aquí quiere Sobre Dele Cucho El arquero El rebote Le encontró Casi Con el encontro De Coco Amelie No le tiene que ir ¿Eh? Cambiazo frente a la pelota Codek levanta la mano En plena área Ya lo digo A Paez También solicitando La pelota Prieto Otra vez para Gucho Cambiazo Mete el centro Cambiazo No Prieto Es surdo Y va por el Romeo Que no puede Señoras y señores Se viene el gol De Cambiazo No El rebote Alba Ahora el arquero Insiste Vitali Posición A levantar Bruno Marquero por el gol Se lo ponía Otra vez a Prieto Como el segundo Con el independiente ¿Cuántos minutos van? ¡28! ¡Muy claro! ¡Más malo! Romeo Aquí está el Pipa Cero Romeo Por adentro Santana Por adentro Santana Y que Romeo Prefiere con el Pipa Porque Romeo Va a buscar adentro ¡Oh! ¡Oh! ¡Y de qué es el truco Que baja la Pipa ¿Ya me veis? Rasqui La quiniela Está instantánea Usted juega Gana Y va a cobrar Tanto Si por una tía Sanolente Independiente Puede llegar La saca con la pierna Izquierda Campagnolo Después estaba La posición Adelante ¿Qué dice Tia Sá? Me parece que En cualquier momento Se viene un cambio Porque está dando Con fuerza ¡Muy claro! ¡Muy claro! ¡Muy claro! ¡Muy claro! El chico cambia esto El chico cambia esto El chico quería pero no podía Mientras le sacaba Colosino Y que no podía era Marioni Vitali Que estábamos en estado Romeo Romeo Cierra la posición Martínez Se viene Cedes Y a Solero Se quedaron 3 contra 3 San Lorenzo Y viene Con Santana ¡Gol de Santana! ¡Se pegaste como el culo Santana! ¿Qué dice? Sí, le pegó como venía Se mandó muy bien A buscar por afuera Ahí viene la pelota Y le pega Pasa muy cerca Pero por arriba Había quedado muy mal Parado Independiente Para el contraataque Por no saber Cómo meter la pelota En el área de San Lorenzo Y se enojó fielsa Porque volvieron todos caminando En esa zona ¡Santana! ¡Romanioli! ¡No está parado Romanioli! ¡Rosa! ¡Piragio! ¡Romanioli! ¡Qué querés, pibe! ¡Ah, bueno! ¡Ponés ya a mí le que pongo el reloj! ¿Qué querés? ¡Irrebatándose, inaugurándose acá! ¡Sí! ¡33 va! ¡Lomacho! ¡Colochis! ¡Bruno! ¡El contra Améli! ¡Es gol de Bruno! ¡Gol de Bruno! ¡Sálvamos a la compa! ¡El gol! ¡Améli! No podía haber asegurado Lo tuvo acá ¡Se levantó el sillón El toro para gritarlo! ¡Mirá! Independiente Muy bien el archivo aquí La rabia también llegó Mirá, bueno No lo había visto esa rabia Prieto, 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 Prieto ¡Para Romero! Después Vitali Kevin la hizo en Cerugua Le quedó a Prieto ¡Pero si, si! ¡Si, si! ¡Más por eso no adelantado! ¡Si, si! ¡Si, si! ¡Si, si! ¡Si, si! ¡Dónde saca a Campanuelo! ¡Está genial, Campanuelo! ¡Si, si! ¿Cómo se le hizo eso así? ¡Pero si está en Raya! ¡Si! ¡Amonizado! ¡Es la Raya! ¡No se ha que ver con él, Campanuelo! ¡Es la Raya! ¡Porque la posición adelantada no era en la Raya Chuta ¡Claro! Señoras y señores Intenta otra vez esteve Allí está Silaje 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 Este es Busto Allí va Busto Termina Orlando El goleador del grupo clínico ¡Se la regaló al tatuado! ¡Allí va el tatuado! ¡Sigue el tatuado! ¡El tatuado! ¡El tatuado! Señoras y señores ¡Anda la gol de Romero! ¡Gol de Romero! ¡Gol de Romero! ¡Gol de Romero! ¡El estupendo tuvo paseo! ¡No veo que insiste! ¡Señoras y señores! ¡Se salvó independiente! ¡Bernardito Inopoide! Nasta eso 97 octavos ¡Máxima potencia! Otra vez el goleador de San Lorenzo mano a mano frente al arquero contrario Queda solo Hay dos posibilidades Una es esta Pégale con la cara interna Y le vuelve paseo La otra sería Enganchar con la derecha Hacia la zurda Y pegarle con zurda Por el lado de afuera Y esto Se viene la contra El cuchu cambiazo Bruno acompaña Sabiola también Bruno que no puede Aquí está Forlán Uno Uno ¡Tres! ¡Pive! ¡Gretto! ¡A mí me parece que viene! ¿Y a usted gordito? ¡Me espere que viene! ¡Otra vez Romeo! ¡Y no puede alcanzar! ¡Despejaba Martínez! ¡Romarioli! ¡Romarioli! ¡Pero oye! ¡Romarioli! ¡Tuccio! ¡Tuccio! Este es Espera a Romeo Espera a Santana Se viene San Lorenzo y hay tiro de esquina ¡Tiempo cumplido! ¡Suscríbete! ¡Baja Sabelagui! ¡Pereira en el área! ¡Caurel Bajo! ¡Garté! ¡Grita Constanzo! ¡La compañía monadoosa, a ver qué he visto! ¿Hacia falta el despeque a ver qué pasa ahora? ¡Romarioli! ¡Romarioli! ¡No esto se hiciera derrotada a Nicolini! ¡Te da el piso! ¡Romarioli! ¡Goooo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, San Lorenzo! ¡Sobre el final de la hora! ¡Sobre el final del partido! ¡Romeo le da el triunfo a San Lorenzo! ¡Romeo ahora es el único goleador del campeonato! ¡San Lorenzo de Magro 3! ¡Independiente Luz! Ahí sale el envío para un Michelini que había picado que queda solo frente al arquero contrario que la levanta frente a Pastel que toca con Pastel que hay falta del arquero de Michel Chocte sin embargo no puede impedir que Michelini siga pero detrás de Michelini va a aparecer Romeo y una vez que la pelota pega en el palo alcance a atacarla para introducirla definitivamente en el arco como se está viendo en esta otra altitud Le gana al número 2 al primer marcador central ¡Vamos! 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 ¡Vamos!